Carrascal, desde el corazón, usted que fue bicampeón con América de Cali, ¿cómo fue volver a jugar con los Escarlatas por esta vez de rival? Lindo, siempre es lindo volver a pisar el Pascual Guerrero, enfrentar a América que es mi casa. Me trae ese recuerdo lindo que viví acá y lo disfruté mucho. ¿Tiene contemplado algún momento volver a América en su casa? Uno no descarta la posibilidad, pero mi presente ahorita es Cerro, estoy feliz de acá y lo disfruto día a día. ¿En estos últimos mercados de fichajes, América no le ha hecho la oferta por volver? No, 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 nada, solo llamada con Don Tulio para felicitarlo, para ver cómo está el equipo y siempre deseándole lo mejor para este semestre que viene.